Buenos días, tengo la imperiosa necesidad de hablar de algo muy importante contigo. Buenos días, tengo la urgente necesidad de hablar de algo muy importante contigo. Buenos días, tengo la urgente necesidad de hablar de algo muy importante contigo. Buenos días Tengo la urgente necesidad de hablar de algo muy importante Contigo Buenos días Tengo la urgente necesidad de hablar de algo muy importante Contigo Buenos días Tengo la necesidad urgente de hablar de algo muy importante Contigo